¡Adiós! No quiero este corazón para mi palpita ¡Ay! 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 No quiero este corazón para mi palpita Otra vez te quiero, que quieres toda mi vida Otra vez te quiero, que quieres toda mi vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! 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 No quiero verte llorando Cuando yo bailo a mi cumbia Ay, no quiero verte llorando Cuando yo bailo a mi cumbia Porque sabes que te quiero Que tu eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tu eres toda mi vida Baila a mi cumbia cumbia Baila a mi cumbia cumbia Baila a mi cumbia 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 Baila a mi cumbia 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 Mueve llorando Y te quiero, se mire, se mire Mueve llorando Sí sí sabor ¡Ay! No quiero entregar algo a tragar otra tarde cifadrita ¡Ay! No siéntate llorando de la verdad y de la verdad Por tanto que te quiero, que te diera toda mi vida Por tanto que te quiero, que te diera toda mi vida Bueno, mi cumbia cumbia, bueno, mi cumbia cumbia Bueno, mi cumbia cumbia, bueno, mi cumbia cumbia ¡Muy, espaleta! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Una otra, ¿verdad? Esperamos en 3, 2, 1... Ahora ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!